¡Hola! ¿Cómo están, mis amigos? Un nuevo video de hoy en mi canal El día de hoy es un día súper especial Que no pensé que iba a pasar pronto Pero, pues, ayer me dieron la noticia Que va a pasar Hoy les voy a hacer un Get Ready With Me Para conocer a mi ídola de toda, toda, toda la vida Que es Karol Sevilla, oh my God No, no, no me acuerdo Vamos a ir a un evento de una serie donde ella salió Que se llama Siempre Fui Yo En la temporada 2 Y... Pues, me tengo que ir bonita Me tengo que ir arreglada Este día va a ser muy especial Entonces no quiero recordar Y, pues, vamos a empezar a arreglarla Ahorita me tengo que lavar la cara Ahorita... Este, normalmente yo en los días así Si voy a salir a explorar a una plaza Normalmente vamos a ir a las pestañas Y me pongo un blush Me pongo un blush Esto del frío se concreó Ya no sale Me voy a poner una marcarilla para labios Para que estén hidratados Y... Después me voy a planchar el pelo Me voy a hacer ronditas así Pero por mientras voy a usarnos el Skincare Para antes de comenzar Lo primero que hago Es ponerme este tonico que me encanta Y que es que la piel muy bonita Ay, lo rico No me lo puse Yo creo que me voy a poner limpita Porque me viene mucho el pelo a la cara Bueno, después me voy a poner un hidratante para la cara Es como nada más para hidratar la cabrita mejor Y que quede así brillos Bueno Lo importante del maquillaje Lo más importante del mundo mundial Es que te pongas bloqueador No importa si es con color No importa si es blanco Entonces pónganse un buen bloqueador Yo me voy a poner este Que tiene color de un color Así Y así Yo me lo pongo porque siento que no pinto Si ven que estoy viendo para allá Porque ofrece el mío tener espejo Entonces así lo veo mejor Y lo que me quedan las manos Me lo pongo en el cuello O me lo arrastro en el pavo Y ahora en lo que sí seca Vamos a preparar el siguiente producto Entonces ahora me voy a poner un primer Que es como para Es como una cremita también Pero esto es para que te duene el maquillaje Y como que es un primer bien alto Es así como gelatinoso Pero es líquido Lo importante es que cuando ya te lo hayas esparcido Como que quede pegajoso Ese es el chito del primer Yo no te recomiendo un primer Si no usas como cosas en la cara Y nada más te pones tinta Y te he hecho unas pestañas O te pones límite Porque pues al final no te vas a poner nada en la cara Pues ahora ya vamos a empezar con la parte del maquillaje Que es lo más ¿Sabes? Me voy a poner un puntito de corrector Así Y me lo voy a difuminar La verdad mi corrector me gusta difuminar Como una bruta O me gusta la esponjita ¿Por qué? Como que se absorbe todo el producto Y no te voy a difuminar Es nada más muy muy poquito corrector Porque yo tengo como las líneas de acá Como las bolsitas son muy caras Entonces me voy a dar un poquito Y ya Ahora Con mi parte favorita Que es el blush Que me gusta mucho Es este blush Que hace un tiempo estaba muy viral Y me lo compré Tenía otro Pero ese se me perdió Y ya no sé dónde está Yo sé que se ve que me puse mucho Pero no No es mucho Tranquilos Y ahorita ya vamos a pasar con las pestañas Yo me las enchino Y me pongo un poquito de rino Yo uso este Y ahora me voy a enchinar las pestañas Este necesito acercarme al este Ya terminamos con la parte de las pestañas A mí me gustaron mucho Cómo quedaron Están muy lindas Y pues ahora Yo creo que Me voy a poner iluminador Yo uso este Llevo como un año Con él Y siempre lo uso No me me acaba de Me voy a poner un iluminador Otro Que este es más así como Como gloomy Tiene un abriguito blanco Y me encanta Vamos a ponernos el iluminador Y me voy a poner tantito en el ánimo Para que se vea muy focato Ya me puse el iluminador Me voy a poner ahora Un poquito de patita en el centro de los labios Porque pinta mucho Y Bueno, hay un iluminador Con el iluminador Y arriba Me pongo un dulcecito Rosa Porque mi outfit Es rosa Y pues con el maquillaje Ya acabamos Bueno Decidí que no me voy a planchar el pelo Una porque Ya no va el tiempo Y la otra porque Apenas Antier me hicieron un tratamiento Para el pelo Porque Se me maltrató mucho Entonces No quiero volver a fumármelo Oigan No se han fijado Que todas las niñas Que hacen Get ready with me Siempre tienen prisa Es decir Get ready with me Porque mi vuelo sale en un minuto y medio ¿Saben? Ya me lo cepillé Y ahora me voy a poner el acentito Así Poquito Porque yo tengo el pelo un graso Entonces Si me pongo mucho Me voy a dar grasos Trato de no tocar las puntas Para que no se me haga brazos Justamente Terminamos la parte de la belleza Lo voy a hacer de salinón Y lo voy a curar Y me voy a cambiar Porque ya nos tenemos que ir Bueno pues Voy a hacerme Ahorita mi juguito verde Todos los días Acá Yo me lo hago con jugo de naranja Manzana Y espinaca Acá está el jugo de naranja Lo voy a prender Se oye mucho ruido Pero Ahora le pongo la manzanita Y uso esto como para empezar Ahora le voy a meter espinacas Voy a poner más manzanitas Miren le puse un vaso Porque va saliendo Como los restos Como que exprime La punta y así Y Es ya Ahí está Un jugo verde Es demasiado delicioso Y bueno Vamos a desayunar Huevito Miren este es nuestro desayunito Y pues Provecho Vamos a apurarnos De mojar Oigan Y ahorita que me estaba cambiando Se me olvidó decirles Que También me tomo unas gomitas De probióticos Y de vitaminas Y no les enseñe mi outfit Está coquete Está muy lindo Y me voy a poner Mi guacita Vámonos Diviértase Ríanse Vos Disfruten No me preguntan si llegan A los últimos listas Para recibir A los protagonistas De la segunda temporada De siempre fui yo ¿Sí? Sí 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 Bueno para mí Es una no presentarla a ella La quiero muchísimo Alegros sobre todos Visto Presente Todos los aspectos A Karol Sevilla ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo vas? ¿Está bien? Bien ¡Un gusto vernos a todos! ¡Salud! 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 Ayúdenme a darme la bienvenida A Juan David Benavés Por favor Que también nos sirve ¡Salud! ¡Salud! Ustedes son la cara De todo lo que sucede Detrás Entonces es un equipo Muy muy grande Ustedes como actores ¿Qué le aprenden A toda la gente Que está detrás de ustedes Para que al final del día Tenamos este proyecto De ustedes ¿Ya le pusieron el jugo, el hulo? Sí ¿Y el hulo del hulo? Sí Hasta arriba Póngaselo hasta arriba De la medida Póngasla hasta arriba ¿Quiénes? ¿Los llevan? De la medida También, también ¿Bien? ¿Y? ¿Ah, sí? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Qué es lo que nos dicen? ¿Y para la parte dulce? ¿Para la parte dulce? ¿Para la parte dulce? ¿Para la parte dulce? ¿Igual? ¿Lo tienes que decir? ¿Lo tienes que decirlo ¿Cómo ven? ¿La parte dulce? ¿Cómo ven? ¿Qué es lo que nos da? ¿Made? ¿Por qué? ¡Gracias! 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 La segunda yo creo que sería... ¡Ay! Yo creo que sería diversión. Sí, diversión. En el sentido de que nos divertimos mucho haciéndolas bajar a uno o a otro porque en esta segunda temporada viajamos a otros lugares para hacer la serie y fue muy divertido, cansado pero divertido. Y la tercera yo creo que sería familia, en todos los sentidos. Se hizo la familia tanto con el equipo, tanto con el elenco, tanto con el público que ha hecho familia este proyecto. Entonces yo creo que serían las tres. Pues sí, la verdad, las tres palabras que podrían describir a la serie es el paisaje, alegría y pasión. Hay mucha pasión en el vuelo. Me va a dar mucho... Me va a dar un efecto incluso más y creo que eso es lo más padre, que justamente ahorita Lupe tiene un conflicto no solo con lo que pasa en principio, en misterio, sino que el corazón tiene un conflicto muy grande y eso es algo que va a traer mucho a la gente, ¿no? ¿Con qué personajes se identifican en la serie? Claro que no la he terminado de ver. Pero yo al mismo tiempo me identifico con Lupe, primero por... o sea con Lupe porque ella tiene mucho pánico escénico y mucho miedo. Y yo a veces canto en conciertos y me siento muy, muy, muy nerviosa. O sea, la primera vez que lo hice... o por ejemplo... Subirte a una montaña rusa. Algo que no quieres. Y dices, no, es que ya no quiero, es que si me subo ya no voy a volver a querer. Y te subes o cantas o lo que sea y dices, otra vez, quiero hacerlo. Porque Angie, o sea ya cuando lo hace, Angie te dice, aviéntate, o sea hazlo. ¿Por qué no? La vida es una. Total. En la cabeza siempre te va a decir que no. O sea, en la cabeza siempre va a haber uno. De por medio. O sea, siempre, siempre. Y es tu peor enemigo literalmente en general de todas las cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes una discusión con alguien, la cabeza siempre piensa más rápido que el cerebro, ¿no? Entonces, de cerca del corazón. Entonces, creo que si realmente tu cabeza te dice, no, sigue tu corazón, que él siempre te va a decir, darte. Sí hazlo. Darte en el alineado. Entonces, qué bonito que te sientes disfrutar con eso. Qué bonito. Y lo único que les quiero decir es que, digo, esto puede sonar como un cliché, ya mucho. O sea, ya lo digo muchas veces, pero que nadie les diga que no pueden. O sea, arriesguense. Lo más divertido de vivir y de hacer esta carrera es salir de la zona de confort y arriesgarse a hacer cosas nuevas. O sea, es que chance te sale bien, pero no te puedo decir que a veces hay momentos en los que no te sale bien, pero es un aprendizaje. Y sobre todo, nada, que vayan para adelante, que lleguen muy lejos cada uno con sus objetivos que tengan en la vida. Y pues nada, de todo corazón. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video